Hasta hoy no sabía que te amaba tanto Dos ojos se van, se van de viaje Sos especial Esos ojos Esa boca Ese perfume Sos un ángel Quiero mi tiempo y el tiempo se va Cada vez te siento más cerca de vos me enamoro y lo guardo en mi piel ¿Y vos? ¿Quién sos? Como un estar de frío Yo quiero acercarme pero vos no me ves Salió todo perfecto, ¿no? Perfecto Tacho, ¿vos te pensás que José lo me va a dejar tranquila? No Además que voy a vivir toda la vida escondida acá, encerrada No, hasta que cumplemos 18 y después nos casamos No, esta gitanita no quiere dueños ¿Quién te dijo eso? Yo quiero hacer algo mejor Bailas muy rápido, ¿no? Bailo como un poder Y si no me pregunto Perdón Sí Sí, sí, te perdono Te dije que sos No hay nada ¿Y si hago? ¿Qué? Busca que tan no yola Que sea guapo y ole Y sea valiente y ole Que tenga todo lo que hay que tener Que sea bien o me amas No poder Que me ame con todo y con más Y que algún día me haga mujer